El secretario de Educación del municipio, junto con su equipo de trabajo, hizo la entrega de canecas de pintura a la institución Normal Superior para mejorar las instalaciones de la misma, ya que se aproxima el inicio de la temporada escolar en este nuevo año. El día de hoy estamos acá en la institución educativa Normal María Auxiliadora, haciendo una entrega de una pintura que nos solicitó la máxima autoridad de la institución, Sor Miriam, ya que la administración municipal no puede hacer intervención en las mejoras de la institución debido a que el predio no se encuentra a nombre del municipio. Entonces, cuando un predio no está a nombre del municipio, pues la administración municipal no puede intervenir. Pero el gobierno Granada Cultivando Desarrollo, del señor alcalde Juan Carlos Mendoza Rendón, hizo un esfuerzo con su equipo de trabajo, amigos personales, en llegar hoy a la institución educativa a hacerle esa entrega de estas canecas de pintura para que en los próximos días la misma institución embellezca, mejore las instalaciones. La rectora de la institución agradeció este aporte, por lo que resaltó la labor del centro académico en todo lo relacionado a los buenos resultados que ha obtenido, siendo una de las mejores instituciones de la región. Agradecer en nombre de la directiva de la institución al doctor Juan Carlos Mendoza y hoy aquí al alcalde encargado, este detalle que han tenido con la normal de donarnos esta pintura para hacer que la normal pues siga prestando un servicio de calidad. Y la calidad no es solamente enseñanza, sino son los pequeños detalles de presentar una institución que tenga como los requisitos para que los muchachos se sientan contentos, para que la institución esté bien presentada. Por esos pequeños detalles se empieza a trabajar en la calidad y gracias a ustedes por el aporte que nos dan, porque se acordaron que la normal también forma parte de este trabajo municipal de educación que se viene realizando. El secretario de educación de Granada manifestó acerca de las entregas que se estarán realizando en las demás instituciones del municipio. Que de igual forma vamos a llegar a todas las instituciones educativas del municipio. Este año vamos a volver a tener junto a la Secretaría de Planeación y el demás equipo de trabajo, vamos a llegar a las instituciones educativas que no hemos llegado en estos dos años que nos hacen falta. Entonces queremos decirle a todos que de esta manera el señor alcalde junto con usted ciudadano, junto con los rectores vamos a construir la ciudad que queremos. Entonces hoy estamos acá deseándoles un venturoso 2018 a todos y cada uno de los que pertenecen a esta prestigiosa institución educativa.